Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. ¿Se puede hacer quimbanda sin animales? Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible practicar quimbanda sin sacrificar animales? La respuesta corta es sí. La quimbanda es una religión rica y diversa con muchas prácticas. El sacrificio animal es solo una parte de ella y no es obligatorio. Hay otras formas de honrar a los espíritus. Puedes ofrecer frutas, flores o incluso crear altares hermosos. El objetivo principal es mostrar respeto y devoción. Así que recuerda, la quimbanda es flexible y puede adaptarse a tus creencias personales. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.